Esta canción es dedicada a toda esa gente humilde de pueblo Y también a todas esas personas que se creen más que nadie ¿Y tú sabes algo? Con los hombres cargan lo mismo Pero que bajen, que pasen del peaje de 35 pa' que tú veas, mi gente No se asusten, perro que el ladrano muerde, hola, y habla el más que vende Cabrones, les deseo suerte, en cuatro años yo he logrado enriquecerme Pero bajen pa' calle y a ver si le damos break A ver si no le ponen en la cara un M16 Great gold, saqué la herramienta, hice una apuesta, hay fiesta Me voy a tocar los puertos cuando vayas a Cristóbal Y activa el tuerto o el cargo, te bajen las escobas Pa' barrer personas y aquella es la hora, lo dice unida y tona Que gordo, derrola un par de broles y chambea las pistolas Hoy te voy a cazar, la calle me desafía Te voy a asediar, llegó tu hora, llegó tu día Hoy te voy a cazar, la calle me desafía Te voy a asediar, llegó tu hora, llegó tu día Hoy te voy a decidir no comprar un 44 Este es un gatito, no voy a hacer rato Te voy a hacer pasar un mal rato, cabrón Tú eres un pelagato Ando suelto, anestesiando en toda la risa Y llamo a los títeres de brisa Que me bajen dos paines y otra camisa Por si misiones voy muy deprisa Si me siguen los guardias me vuelvo en morales Haciendo movimientos ilegales Matando a los que no son reales A los que no sirven y nada valen De otro día pasé una noche fría Me escapé de las cocolías Yo sigo en la mía, tú sabes por qué Porque voy sin en nadie confía Hoy te voy a cazar La calle me desafía Te voy a asediar Llegó tu hora, llegó tu día Hoy te voy a cazar La calle me desafía Te voy a asediar Llegó tu hora, llegó tu día Yo, de parte de Wisi Guillander Humilde, levanta las manos Mi respeto a todos los barrios de Puerto Rico Y a los caserillos Y oye, defiende tu barrio, pay Yo defiendo a Puerto Rico No olvides de dónde tú eres Y sabes algo Todos somos boricua Todos somos iguales, papá Los de Calle Los Ibaritos Los más que venden Te la dedican, pay No olvides que todos somos iguales Puerto Rico Gracias Historias De otra manera Otro éxito Let's eat beat Yo, mi homi Tú sabes que tú eres el mejor 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 De otra manera 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 De otra manera